Hola amigos y espectadores. Feliz de estar aquí una vez más. Vamos. Nombre del modelo, Masa Novoselova. Ocupación, modelo rusa de talla grande con curvas, promotora de marca, defensora del amor propio y la confianza en el cuerpo, sensación de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública, modelo de belleza, creadora de contenido digital, modelo de belleza y personalidad de las redes sociales, lugar de nacimiento, Tula, Rusia, fecha de nacimiento, 31 de enero de 1985, signo zodiacal, acuario, herencia, rusa, origen, racias, blanco, promotor de la marca, Yves Saint Laurent, Agencias de modelos, Women Management, Storm Agency, Unique Models, Modeling y Modelwork. Su avance en la industria se produjo cuando apareció en su primera portada para Número en 2008. Masa ha aparecido en revistas como Gracia, Número, Vogue, Misté, Amica, Madame Figaro, V, Harper's Besard, V, Pal, E, G, Air France, Madame, Flair, French, Lula, Glamour, W, Puspus, Purple, Marie Claire, Muse, Número, Pop, Self Service, Spanish Chube, Velvet, Wonderland y Tours. Ha realizado desfiles para, Céline, Estella McCartney, Descuared 2, Fendi, Isabel Marant, 3.1 Philippe Lim, 7 For All Mankind, Abraham, Alexander Wang, Andrew Mark, Alberta Ferretti, Anfa R, Ancind, Casablanca, Ferrari, Emporio Armani, Gauchere, Gian Battista Baggi, Jane B. de Grey, Longchamp, Maison Kitsune, Marco Polo, Max Mara, Maison Martín Margiela, 91, Nodaleto, Reims, Reb, Roque, Saint Laurent, Sportmax, Víctor and Rolf, Valenciaga, Vallantaine, Benaz Sarafport, Benjamin, Blumarine, Borbonese, Camilla Steyrk, Carolina Herrera, Blanco, Castum Nacional, Diesel, Black Gold, Época, Helmut Lang, Hugo Boss, Jack and Jill, Jill Stuart, Les Ecos, Lacoste, Neur, Pre-Envitorn, Tombregatzi, Sarar, Trussardi, Tuley y 3. Sus trabajos como modelos son los siguientes, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Christian Dior, Chanel, Gucci, Hugo Boss, Moschino, Nina Ricci, H&M, L'Oreal, Garnier, Chloé, Dolce & Gabbana, Etam, Joop, Hungaro, Miss Sixty, Loeb, Lois Witton, Sisley, Patricia Pepe, La Perla, Swarovski y Armani Exchange. Masa ha trabajado con estos fotógrafos, Mario Testino, Terry Richardson, Greg Cadel, David Sims, Camilla Akrans, Che Majeste, Karl Lagerfeld, Ellen Bonhuber, Mario Sorrenti, Inez Van Lamsgeherde y Marcus Pigott, Models.com la eligió como Top Newcomer en febrero de 2007. Su información detallada es la siguiente, seguidores de Instagram, 160.000. Patrimonio neto, 7 millones de dólares. Las formas de obtener ingresos son el modelaje, la publicidad y los patrocinios pagados. Características físicas, color de cabello, rubio. Color de ojos, azul verde. Altura, 5 pies 9 pulgadas de alto. Peso, 71 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Estimaciones del cuerpo, tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 36 pulgadas. Talla de zapato, 8 EE. UU talla del vestido, 4 Estados Unidos talla de sujetador, 34 B. Tamaño de copa, C. Estado civil, soltera. Gracias por ver.